Bueno, un profesional con un nivel básico de inglés o francés en Canadá, los trabajos que vas a poder encontrar son sencillos, básicos. No van a ser definitivamente en el área profesional. Puedes pensar trabajos en los que no te necesitas comunicar, trabajos en los que no necesitas recibir instrucciones. Y este tipo de trabajo serían, digamos, por poner unos ejemplos, como lavaplatos, como en el área de la construcción, de limpieza. Este tipo de trabajos donde son sencillos, las instrucciones son precisas, no hay necesaria mucha comunicación. Si tu intención es progresar, necesitas un dominio del idioma, definitivamente poderte comunicar. Y velo simplemente, ¿qué pasaría si tienes un accidente? ¿Qué pasaría si tienes un problema? ¿Cómo te vas a expresar? ¿Cómo lo vas a explicar? Y esa es la base de la importancia del idioma. Por un lado, el desarrollarte en tu vida profesional y personal, el estar en Canadá sin un dominio del idioma, o a lo mejor no digamos un dominio, un entendimiento intermedio, se te va a complicar la vida. Por el contrario, si inviertes tu tiempo, si inviertes en un programa, en estudiar el idioma, va a ser más fácil para ti el desarrollarte, va a ser más placentera la experiencia y vas a lograr tus objetivos de una forma más fácil, más rápida. Para un profesional, el poder certificarse y el poder ejercer, definitivamente necesitamos un dominio del idioma más sólido. En el área profesional, ya eres más responsable, tienes más contacto con más personas. De hecho, para poder lograr una entrevista, si no logras tener un dominio del idioma, es difícil o complicado el poder lograr tus objetivos en encontrar un trabajo a nivel profesional. Por ejemplo, en Vancouver, es una ciudad más multicultural, hay personas de todas partes del mundo, sin embargo, tu trabajo va a ser en inglés, ¿no? Definitivamente el español no te va a servir. ¿Qué nivel necesitas para poder entrar al mercado laboral? Bueno, depende definitivamente de tu puesto, ¿no? Digamos, si es en el área administrativa, el idioma, la comunicación, va a ser más importante porque vas a tener contacto con más personas. Lo importante es, ¿te vas a poder comunicar con el empleador? ¿Vas a poder tener un currículum, una carta de presentación? ¿Vas a poder expresar tu experiencia en la entrevista? Entonces, estamos hablando que necesitamos un nivel entre una y el, digamos, 5 a una y el 7, dependiendo de tu profesión, dependiendo del puesto que vayas a laborar en Vancouver. Fuera de estas ciudades grandes, digamos, Vancouver, Montreal, Toronto, la multiculturalidad es menor, la necesidad de una mejor pronunciación, de un mejor dominio del idioma es mayor. Fuera de estas ciudades grandes, ¿no?